Vamos a cambiar de tema ahora porque el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, denunció amenazas contra él y su familia. De banda, como ustedes podrán observar, que se dedicaba a la droga delictiva. Berni volvió a denunciar que recibe amenazas anónimas y apuntó contra tres posibles autores. Los narcotraficantes, los barras o los grupos de efectivos federales vinculados a organizaciones delictivas. Son temas que surgen permanentemente. El año pasado hemos detenido a más de 4.000 narcotraficantes, incautamos más de 200.000 kilos de marihuana, 20.000 kilos de cocaína, estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Parrabrabas, integrantes de fuerzas federales, no solo integrantes sino bandas dentro de las fuerzas federales, explicó en diálogo con periodistas. El funcionario se mostró molesto por los mensajes intimidantes que recibió personalmente, pero reconoció que más le afecta cuando amenazan a un familiar. Mi hermano es una persona muy comprometida ideológicamente y sabe que estas son las cosas que pueden pasar. Dijo a revelar que su hermana también recibió llamados. Reiteramos entonces, Sergio Berni denunció amenazas.